Este martes será la audiencia de presentación de los guardias nacionales presuntamente vinculados con los más de mil kilos de cocaína decomisados en París. En el acto de presentación los fiscales designados imputarán al sargento primero Víctor Sanabria Ramírez, sargento segundo Nelson Rojas Rodríguez y al primer teniente José González Ruiz por la presunta comisión de delitos previstos en la legislación venezolana. Vale recordar que los tres efectivos castrenses fueron detenidos el domingo 22 de septiembre por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en virtud de las órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público y acordadas por un tribunal de control.